Y si quieres que te diga que hay que hacer Señor, ¿se siente bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No podría estar! ¿Acaso alguien ha llamado a Cringeman? ¡Combatiendo Cringes de Internet! Hola muchachada tecnológica, me dio como ganas de cantar Ya saben, yo no tengo que decirlo muchas veces Ustedes son los más pro de YouTube Porque ustedes saben valorar su dinero Y el ver mis videos de celulares baratos pues así lo demuestran Así que ustedes son los más pilas ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y si, estoy feliz, nuevo video, nueva semana, nuevo día Y por eso empecé el video cantando Y como dice el título Retroceder nunca, rendirse jamás Ese debería ser el lema de Motorola Esta marca que se ha resistido al paso del tiempo Y va evolucionando según el tiempo Y las necesidades tecnológicas que exigen los clientes Y como todo en la vida pues Esta empresa Motorola ha tenido tropiezos Y si, muchos No sé, inclusive aquí en YouTube canales Han pensado, han dicho Que esta marca va a desaparecer Pero esta marca les está demostrando Que no, que no es así Por cierto, un fuerte like al video Ya saben, es muy importante Para mí sentir su total apoyo Y también péguenlo fuerte ahí Al botón de suscribirse Es gratis Mientras YouTube así lo permita Además que es de muy buena suerte Dicho esto, iniciamos Moto G 71 5G Motorola ha iniciado bien el año Lanzando ya este magnífico gama media En India y globalmente Pues ya lo tendremos en las próximas semanas Con un panel o pantalla AMOLED 6.4 pulgadas Es del tamaño de un A52 Para que se den la idea Por ahí, por ahí va la cosa Diseño D o T Con una potente resolución y brillo Podrás disfrutar pues De los potentes gráficos Que desarrolla su procesador El recién lanzado Snapdragon 695 5G Quizá para muchos El que este procesador De Snapdragon de la serie 600 Le suene a poco Pero no es así Está fabricado en tan solo 6 nanómetros Lo que garantiza Menor consumo de la batería Y también más velocidad En cuanto a rendimiento Y efectividad Está por encima Del Dimensity 720 De Mediatek La GPU Sladreno 619 También garantiza El rendimiento gráfico Y la memoria Pues tiene tecnología UFS 2.1 La cual pues acelera También la transferencia De datos Y en sí Toda la performance De este Motorola En cuanto a memoria RAM 8 GB Y 128 de almacenamiento Expandible con tarjetas Micro SD En el apartado de las cámaras Viene con triple cámara La principal es de 50 megapíxeles Una ultra ancha de 8 Y una para fotos macro Por si te gusta andar tomando Ahí insectos O flores Con un buen detalle Esta macro es de 2 megapíxeles Y para selfies Una de 16 En el video Graba hasta en Full HD Creo que por ese lado Yo también esperaba Que grabe hasta 4K Pero el procesador Le permite llegar Hasta Full HD La batería 5000 miliamperios Creo que es lo estándar De la actualidad Con una carga rápida De 33 vatios Bien Motorola Para los que queremos Pues algo práctico Y no gastar tanto Y tener una marca Que pues no sea Las típicas chinas De la actualidad Como lo son Xiaomi Pues es una muy buena opción Bueno y el precio 280 dólares Unos 5600 pesos mexicanos Y bueno Comparándolo con uno De la legión calidad Precio El Redmi Note 10 Están por el mismo valor Pero Motorola Viene a no retroceder Y no rendirse En este 2022 Con este nuevo G71 5G Extras Radio FM Sonido estéreo Con tecnología Dolby Atmos Y obviamente Trae un puerto jack De 3.5 milímetros Para que conectes Cualquier auricular Y bueno amigos Espero que este video Haya sido de información De utilidad O de entretenimiento Si fue así Pues ya sabes Un fuerte like Suscríbete al canal También te dejo Ahí más videos Por si te quedaste Con ganas de seguir Viendo más contenido Amigos Sigan pa'lante Pa'lante Como un elefante Y yo soy Vic Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau